Debido al gran número de feminicidios, ataques que se han dado en contra del sector femenino en el Estado, la senadora de la República, Lucero Saldaña Pérez, en su reciente visita a esta ciudad, dio a conocer que ha comenzado a trabajar porque se implementa en Puebla y en el país una alerta de género con la cual coadyuvar en este tipo de problemáticas que atentan contra la integridad de las mujeres poblanas. Si se ha hablado de ya instrumentar una alerta de género y los pasos se han dado, ya hay un diagnóstico, ya hay ahí la focalización de ver dónde se está generando este tipo de casos y que no sean casos sueltos, sino que se pueda tener primero prevención, protocolos de actuación para que prevengamos pues estas lamentables pérdidas de vida, el que podamos instruir hacia jóvenes, hacia relaciones de pareja, noviazgo, a llamadas, a botones, a campañas, es decir, medidas de prevención, de atención y también de que no haya impunidad. Lo que se quiere es que haya justicia, que haya alguna de las posibilidades de reparación del daño para ya sea los familiares de las víctimas en caso de feminicidios. Tenemos que reconocer que Puebla está ubicado dentro de la geopolítica como un estado bombardeado de violencia generalizada, pero no por esa violencia en varios estados, vamos a invisibilizar lo que sucede en estos entornos. Mencionó que dicho tema ha sido tratado a fin de que cada uno de los estados lo retome para que de acuerdo a las características que viven puedan buscar estrategias para mitigar estas problemáticas que tanto dañan a la sociedad, sobre todo en el modo en que se da este tipo de situaciones que laceran no únicamente a las víctimas, sino también a los familiares. Lo hemos tratado para que los estados consideren la alerta de género como un instrumento de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y poder realizar estrategias conjuntas. Por supuesto en el Senado hemos ya tipificado como Congreso este como delito, el feminicidio y hoy pues tenemos que ver que desafortunadamente cuando la crisis económica se da, cuando hay ejemplos de crueldades cada vez más extremas y lamentables, puede verse un patrón, cultural, tenemos que decir no tolerancia a los feminicidios. En este sentido exhortó a las familias y a las personas en general a detener este tipo de actos de violencia que se han venido generando y cuya educación deben hacer a interior de los hogares, donde las mismas familias eduquen a fin de evitar que en un futuro la violencia siga trascendiendo, llegando a los extremos en los que actualmente se encuentra la sociedad, ratificando que como representante de Puebla seguirá luchando para evitar que se sigan presentando más muertes en las mujeres por esta cuestión. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.